Ahora es tiempo de construir un negocio desde casa. En estos momentos especiales, cuando los países están en cuarentena, los viajes aéreos están prohibidos. Incluso las fronteras están cerradas. Muchas personas están buscando nuevas posibilidades para generar un ingreso desde casa. ¿Pero un negocio desde casa realmente existe? ¿Será que puedes construir un estilo de vida con tu laptop y un teléfono? ¿Y será eso posible durante una crisis como la que estamos viviendo ahora? ¿Seguirá funcionando cuando esta situación se acabe? Sí, será posible, porque lo ha sido durante más de 100 años. Esta industria de 200 millones de dólares es llamada Reyes de Mercadeo. ¿Existen posibilidades? ¿Existen oportunidades? ¿Estás preparado? ¿Cuál es tu plan B?